Ahora, seguro. Yo fui un joven una vez. Es una de las cosas interesantes que la opresión de los jóvenes es algo que todos hemos pasado en algún momento, pero seguimos replicando eso. Entonces, el panel que vamos a entrar ahora son jóvenes que están luchando la buena lucha y son líderes del movimiento. Es la primera vez que hacemos el panel en vivo. Entonces, para que sepan, vamos a tener un intento de producción. Entonces, ojalá que estemos listos. Pero les voy a presentar a algunas personas del panel, uno por uno. Entonces, te lo voy a pasar a ti, Ana. Pues voy a presentar al panel que tenemos aquí, construyendo el poder a través de la Organización de Jóvenes. Tenemos a Brianna. Hola, Brianna. Qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte, Daniel. Es increíble los espacios de cómo hacemos todo eso. Tenemos a Vanessa. Viene a vernos. Es como mágica. Tenemos a Ray. Hola, Ray. Y luego tenemos a Greta. Buenísimo. Hola, Greta. Y luego tenemos a Nikki, que va a ser la amadoradora de este panel. Hola. Entonces, voy a dejarles y les doy la oportunidad para presentarse. Bienvenidos a todos al panel de jóvenes. Muchísimas gracias por toda la gente que nos está viendo ahora mismo y para ver este magnífico panel. Yo soy Nikki Becker. Soy una activista del clima de Argentina. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la gente joven. Porque los jóvenes siempre han sido quienes han estado dispuestos a poner sus cuerpos, sus mentes en la línea de fuego para buscar el cambio. Y para las cosas que ya ha normalizado el resto de la sociedad. Y nosotros no estamos satisfechos con el mundo como es. Y por eso nos movilizamos, nos organizamos, luchamos y lo ponemos en nuestras palabras. Así que tenemos a cuatro activistas magníficas de todo el mundo con diferentes contextos. Pero todos tienen algo en conjunto. Organizan a otras personas por todo el mundo. Gracias, Vanessa, Ray, Greta, Brianna, por estar aquí. Y vamos a comenzar con la primera pregunta para todos ustedes sobre por qué se convirtieron en activistas. ¿Y qué es lo que les motiva para continuar con su activismo ahora? Brianna, ¿quieres empezar tú? Muchas gracias. Es genial estar aquí en un panel con mujeres jóvenes para ver el poder de las mujeres en su propia voz. Es una muy buena pregunta. Lo que me llevó a mí a este mundo y lo que me motiva es lo mismo. Tan pronto como conocí, aprendí sobre el cambio climático, las implicaciones que tenía sobre mis islas, sabía que tenía que hacer algo. Yo soy de Samoa, un pequeño grupo de islas con un gran océano, una cultura vibrante y una gente muy amigable. Para mí, mi isla y la supervivencia de mi cultura no es negociable. Por eso lucho por la justicia climática, porque es sinónimo con luchar por la supervivencia de mi propio hogar. Como muchas jóvenes, la mayor parte de los activistas del clima en particular, los que están en las frentes de lucha, en las comunidades en los frentes de lucha, estamos en esta lucha porque sabemos que el costo del silencio es demasiado grande. Así que eso es lo que me motiva a mí a seguir haciéndolo. Muchas gracias, Vianna. ¿Quién quiere continuar? ¿Vanessa? Gracias, muchísimas gracias. Recuerdo en el 2018, ahí es cuando yo comencé a hacer, a investigar sobre las cuestiones del clima y estudié Administración de Empresas, así que no tenía ni idea de las cuestiones del clima y la conexión que todos tenemos con la naturaleza. Pero desde esa investigación, yo me di cuenta de qué tanto las personas en mi país están afrontando los problemas del cambio climático ahora mismo. Y desde esa investigación, yo me di cuenta de cómo es, cómo la vida de las personas por todo, a lo largo de todo el país, de mi país, que depende de la agricultura muchísimo para la supervivencia y principalmente para muchas familias, sobre todo en las comunidades rurales. Eso significa que la crisis climática puede, significa hambrunas, significa que falten cosas. Y no es una cuestión que esté afectando, está afectando todos los aspectos de nuestra vida y eso es lo que me ha hecho convertirme en una activista. Para real, voy a pensar en las huelgas del clima en mi país. A mí me inspiró escuchar a Greta hacer estas huelgas en Suecia y fue lo que realmente me motivó a hacer lo mismo en mi propio país. Y creo que lo que realmente me motiva es que los millones de la gente a lo largo del mundo las demanda por la justicia climática, sino también todas las formas de justicia. Es simplemente increíble el ver cómo las personas jóvenes y las mujeres jóvenes que están luchando por conseguir ese poder. Muchísimas gracias, Vanesa. ¿Ray? Hola y muchas gracias a todos por tenerme aquí. Soy Ray de las Filipinas. Las Filipinas es un país muy conservador. Como una mujer trans, se puede imaginar lo que significa esto. Pero para mí, mi sueño ha sido siempre descubrir el mundo. Y en la universidad, yo estudié biología molecular, pero también a lo largo del mundo había pensado en ello, que si descubro algo que funcione. Y esa también fue la vez en la que vi las barreras que enfrentan mujeres como yo y las opciones. Y eso fue lo que me llevó al activismo. Ahora mismo soy una miembro de Baharani, que somos la organización democrática de LGBTQ+, más grande del país. Y para nosotros, los temas que se centran en los de LGBTQ, que no son ajenos al resto de la sociedad. Así que también creemos que no hay un limbo para nosotros en el cambio climático, porque creemos que la catástrofe climática es algo que afecta a todos. Y para nosotros, en las Filipinas, hay muchas capas de esta catástrofe climática, como al estar un país en el Ecuador. Somos uno de los países que van a ser de los primeros que van a experimentar, que van a sentir, todos lo van a sentir. Ya lo estamos sintiendo ahora. Pero lo importante aquí es que en las Filipinas es realmente un país un poco atrasado. Dependemos mucho de otros países y somos explotados. Y por eso hay una reflexión ahí de países como nosotros, países como las Filipinas, van a sufrir más la catástrofe climática, pero también son los que más van a sufrir, los primeros que se van a inundar con ellos. Así que la conversación sobre imperialismo, colonialismo, y eso nos afecta de maneras muy diferentes, igual que honramos, nos han lanzado en esta lucha. Y lo que me motiva a mí es ver a toda gente joven como nosotros, gente en este panel, en las calles, luchando por nuestros derechos. Eso es lo que me motiva. Y esa es una lucha, es una lucha que podemos ganar. Muchísimas gracias, Ray. Y ahora la última, Greta. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Es genial ver a tantas otras personas panelistas que son tan inspiradoras. Creo que yo vengo de un país, de una parte del mundo muy privilegiada, en el sentido de que tenemos unas grandes emisiones por cápita y somos los que menos vamos a ser impactados por la crisis climática. Así que, durante la crisis climática, para mí era algo que era muy lejano y básicamente para todo el mundo. Ni siquiera existía realmente. Era algo simplemente como un sentido como, oh, unos graditos más de temperatura. Eso va a estar muy bien porque aquí hace mucho frío. Pero yo no podía hacerme a la idea sobre eso porque la gente estaba diciendo una cosa que, oh, la crisis climática está amenazando nuestra civilización si seguimos por este camino. Y, por otro lado, la gente estaba actuando como si todo estuviera bien, como si nadie estuviera haciendo nada. En ese sentido, la crisis no existía. Así que empezó a leer sobre ello, sobre la crisis climática, porque no podía simplemente comprender esta doble moral. Así que, cuanto más leí sobre ello, más me quedé anclada en esto. Porque la crisis climática es que, cuando entiendes las consecuencias y las entiendes en ciertas maneras, y yo me dije, tengo que hacer algo. No podía simplemente seguir como antes, sabiendo que no todo estaba como estaba, y quedarme ahí parada sin hacer nada. No podía simplemente aceptarlo. Tenía una obligación moral con la que tenía que cumplir. Y también soy autista, así que cuando decido hacer algo, yo me involucro al 100%. Así que cuando soy alguien que puede hacer algo. Y como dijiste antes, también estoy motivada por todo el resto del... por todos los demás, por la gente que ha sido los líderes de esta lucha, mucho antes de que yo incluso naciera, y que están empujando a los demás, a la gente, por la lucha de los viernes por el futuro, pero también a todas las personas del mundo luchando por los derechos, luchando por el medio ambiente. Y especialmente la gente en los frentes de lucha, que están luchando a pesar de todos los problemas. Esos son los que más me inspiran. Y si ellos pueden, por supuesto que yo puedo hacerlo. Y también el hecho de que yo necesito hacer algo. Quiero ser que cuando crezca, quiero ser capaz de decir que yo hice todo lo que podía hacer. Eso es lo que realmente me motiva. Es que esta es la única cosa correcta que hacer. Y es, hay que hacer algo, tienes que hacer algo. Me encanta que cada uno de ustedes tiene su propia historia sobre cómo se convirtieron en unos activistas. Es muy interesante saber, conocer esa historia. Y ahora les preguntaría por cuestiones individuales. Voy a comenzar a preguntarle a Vanessa, porque esto se está haciendo cada vez más claro dentro del movimiento climático, de que todavía hay mucha gente que no entiende, la diferencia entre justicia climática y justicia social. Y también nos gustaría saber más sobre esto y sobre su experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí, la justicia climática y la justicia racial están muy interconectadas. De una historia llamada, el contexto de las emisiones y lo que estamos viendo ahora claramente muestra que este es un tema que está interconectado. Te das cuenta de que quienes son más afectados son los que son menos responsables de la crisis climática. y estas son comunidades de personas de color, personas negras, personas de personas hispanas, indígenas, que están sufriendo los impactos del cambio climático ahora mismo y aún así. Y son los que son los menos responsables de la crisis climática. Son los que están luchando por conseguir comida, peleando por proteger y defender sus sierras. Son los que están protegiendo y defendiendo el ecosistema y están tratando de tener acceso. Y vemos comunidades en los países occidentales que siguen elevando sus emisiones. Incluso cuando hablamos de las cuestiones de los medios de comunicación, los que están en los frentes de lucha de la crisis climática no son los que aparecen en las primeras planas de los periódicos para contar sus historias y también para hablar de las cuestiones que están afrontando ahora mismo. Y a partir de mi propia experiencia personal, era cuando he estado fuera en Davos, cuando me apartaron, me quitaron de una foto. Y fue una experiencia muy dura de la que hablar, porque cada vez que hablo de ello, siento como que ocurrió ayer mismo. Fue la primera vez en la que yo sentí el racismo en el movimiento del clima. Y fue la vez que me hizo preguntarme mi presencia en la conferencia para hacer preguntas para mi activismo y el trabajo que estaba haciendo. Y me estaba pensando sobre muchas personas en casa, en mi casa y las comunidades que están en el frente. Y estaba pensando que tenía que ver la oportunidad de hablar en una conferencia de prensa. Y aunque en la conferencia de prensa era evidente que mi presencia y mi mensaje fue borrado, lo que estaba pensando era todos los que no pudieron llegar hasta ahí, todos los que no llegaron a Davos. y los que están tratando con mucha fuerza de que sus voces se amplifiquen. Para mí va a ser muy difícil alcanzar esta justicia climática sin tener en consideración la cuestión de la justicia racial y las comunidades de personas negras de cómo estas personas siguen sufriendo los problemas del cambio climático. Y en los frentes, están en los frentes, pero no están en las primeras páginas. Y esta lucha va a ser amplificada. Incluso las soluciones de las que se hablan cuando se habla de la crisis climática, incluso en esas soluciones, esas injusticias son soluciones que no funcionan para todos nosotros, no para todas las comunidades. Y para nosotros conseguir la justicia que queremos para el clima y para todo el mundo, tenemos que decolonizar la acción climática. Tenemos que amplificar las voces de quienes son los que están siendo afectados ahora mismo. Tenemos que contar esas historias, porque cada activista tiene una historia que puede contar y cada historia tiene una solución y cada solución es un camino hacia la resolución. Y la única manera de conseguir estas soluciones es trabajando juntos, caminar juntos, respetar a todas las comunidades y a todas las personas, sin importar de dónde vienen o qué aspecto tienen o qué lenguajes hablan. Todos tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que los de los lugares más afectados y áreas reciben la justicia que merecen. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Y muchas veces pensamos que la lucha para la justicia clínica es solo para algunos, pero en realidad... Quiero saber... ¿Cómo es de un país, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Sí pueden contar un poquito más de su experiencia? Nicky, faltó algo de lo que dijiste y si puedes hacer la pregunta de nuevo para que todos podemos escuchar. Sí, bueno, yo quería preguntar a Ray, ¿cómo es ser activista en un país, en un país donde es peligroso el activismo? Bueno, yo quería estar establecida que en las Filipinas tenemos una guerra civil en camino y el Partido Comunista y el Partido Comunista de Filipinas ha pasado, ha estado pasando 50 años. ¿Y por qué es importante para los activistas? Aquí es que el gobierno no ha podido terminar la revolución en el país. Lo que han estado haciendo es que han estado criminalizando todas las personas activas. Entonces, mujeres como yo, especialmente mujeres como yo, si nosotros criticamos al gobierno y demandamos justicia para la gente indígena y demandamos un futuro justo y para evitar el catástrofe climático, y eso está pasando en este momento. Si criticas al gobierno, te dicen que eres rebelde, es cuando te llaman un comunista. Esto tiene repercusiones y mucha gente, muchos activistas que han sido asesinados, son activistas de que antes han dicho que fueron miembros del Partido Comunista por el gobierno. Yo misma he experimentado ese tipo de violencia y el año pasado tuvimos una marcha de orgullo y estábamos demandando justicia y que responsabilizaron al gobierno para sus acciones. Nos arrestaron injustamente y yo también con otros miembros de la comunidad LGBTQT nos arrestaron injustamente. Yo he estado en la cárcel solo por hablar de la situación. Y durante la detención he experimentado formas de abuso, violencia basada en el género, he experimentado abuso sexual por los policía y eso quizás es algo que la gente quiere escuchar, pero es la realidad que estamos dando aquí. Y de hecho, en todo el mundo para los activistas es la realidad, especialmente cuando amenazas a la manera de que está actuando nuestra sociedad en este momento. Entonces, por ejemplo, tenemos amigos que son activistas para los pueblos indígenas. Están demandando el fin de que están quitando los recursos de sus tierras y cuando hablamos de patástrofe climático, nos están apropiando en este momento y están recibiendo actuaciones falsas y eso es lo que está pasando en este momento. Pero esto no es excusa para nosotros dejar de luchar. Estamos luchando para alcanzar a las comunidades, los trabajadores, los finqueros y organizar cada sector. A pesar de eso, no vamos a terminar nuestra llamada para la justicia. Y eso significa oficia para nosotros como jóvenes y que mientras el mundo está en vivo. Entonces, así es, es como un resumen breve de lo que significa ser activista aquí. Pero como dije, no hay ninguna razón por dejar de luchar. Hay muchas personas aquí en este panel y otros países que tienen sus propias luchas y da la fuerza para seguir y seguir luchando de todos. Gracias Ray, ojalá que está llenando mi wifi en este momento. Perdón, y Briana ha estado trabajando en Isla mucho tiempo y ustedes están en el frente de una agencia climática, como dijo Ray. ¿Y qué piensa usted el significativo de una isla pequeño y de las comunidades en el movimiento de justicia climática? Gracias, está buena pregunta y hay mucho que podemos aprender de islas pequeñas, especialmente en las culturas indígenas. Yo no creo que la ordenabilidad es algo que queremos alcanzar, es algo que queremos regresar a ella y tenemos un dicho que significa el espacio entre y creemos que hay un espacio entre humano y humano. Y un espacio entre los humanos y la naturaleza y no vemos este espacio como vacío, lo vemos como algo que nos conecta. Y entonces hay algo que escuchamos mucho en la cultura de Samoa, que es un dicho que significa que tenemos que cuidar el espacio y significa también que tenemos que cuidar la relación. Y creemos que la crisis climática y creemos que la crisis climática es un resultado de que la gente está explotando el espacio entre los humanos y la naturaleza. Y hay mucho que hacer cuidándonos en ese espacio. Y como gente sabemos cómo vivir en armonía con la naturaleza porque lo hemos estado haciendo por siglos este planeta. Pero cuando la gente dice que los humanos no merecen a este planeta, yo no siento así porque creo que los pueblos indígenas merecen a este planeta porque hemos estado viviendo en armonía con el planeta por siglos. Entonces, crecemos este planeta, pero también merecemos tener uno a vos, hablando de las soluciones y les puedo garantizar que hay muchas soluciones a este problema. Y también hay soluciones entre ellos que los de Samoa saben cuidar y tenemos que reconocer y empezar a aprender de más comunidades que están en el frente, que nosotros cargamos nuestras soluciones que necesitamos para esta crisis. Gracias. Gracias, Briana. Gracias, Briana. Gracias, Briana. Y Greta, si hablas de estas preguntas individuas, te quiero preguntar cuál es la manera mejor o cuál es tu opinión de enfrentar estos problemas y cuáles son los retos que enfrenta el movimiento climático este año. Como ha estado diciendo, para crear un mundo justo, necesitamos escuchar a los que son los más afectados, a los que son oprimidos en sus voces. Es la única manera y tenemos que cambiar la manera de pensar, hablándole de las relaciones entre humanos, pero también la relación anártica. Y una vez que llegamos a ese paso, no podemos lograr ningún cambio hasta que cambiamos la manera de pensar fuertemente. Y aparte del aspecto obvio que no podemos unirnos en grupos grandes, creo que el reto más grande del movimiento en este momento es que los países y las compañías están prometiendo y comprometiendo a soluciones, pero el problema está en los detalles. Porque, por ejemplo, dicen que vamos a llegar al net cero a veinte cincuenta y ellos saben bien de eso porque el nivel de conocimiento es muy bajo y no sabemos cuáles excepciones incluyen y cuando excluyen a diferentes excepciones. Y por supuesto, se puede decir que estamos nuestras metas están en línea de establecer a 1.5, pero podemos incluir y excluir cosas. Podemos hacer esas metas dependiendo de las tecnologías de acciones actuales, por ejemplo. Y la narrativa general es que los Estados Unidos y la Unión Europea son libres y China ha comprometido algunas metas también. Y luego creo que el reto más grande va a ser detallar esto y conocimiento más a la gente y necesitamos pensar que es una carrera larga, no es algo corto. Y tenemos que buscar soluciones para un problema tan complejo y largo como esto y tenemos que hacer pasos rápidos, pero esto no son suficientes para cambiar. Si es mejor que nada, no podemos estar satisfechos, no solo porque es mejor que nada, porque es una zona de vida y muerte para tanta gente. Y entonces yo creo que estos serían los retos más grandes para seguir adelante y no cansarnos y decir que hemos estado haciendo eso por mucho tiempo y no podemos arreglar eso ya porque ya no tenemos energía para seguir luchando y para seguir adelante en la lucha. Gracias, Greta. Gracias, Greta. Y con esta pregunta… ¿Cuáles son los retos que afrontan como activistas jóvenes? Brianna, para mí la cuestión más… el mayor reto es intentar explicar a la gente lo interseccional que es esta crisis. Yo creo que lo que han dicho varios de los previos panelistas lo han mencionado ya, el cambio climático es un producto secundario del capitalismo y la colonización. Sabemos que esto es cierto. No hay manera de alcanzar la justicia climática sin afrontar la causa y aceptar que las comunidades negras, indígenas y de color, que son quienes van a afrontar las consecuencias de una manera más clara. Como activistas climáticos tenemos no solo que aceptar esto, reconocer esto, sino también trabajar en los nexos interseccionales de esta crisis, porque para resolverlo, resolver esta crisis climática, tenemos que desmantelar todo el sistema en el que está, sobre el que se construye esto. Y eso muchas veces queda fuera de la conversación. Tenemos que recordarnos siempre nosotros mismos que la justicia climática es justicia de indígena, LGBTQ, es una justicia de género, es todas las justicias dentro de este sistema que está roto y que tienen que unirse todas para que nosotros pudamos aceptar que la justicia es una realidad. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Quiere seguir? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Greta. Si miramos a la historia y a la sociedad, siempre han estado, los jóvenes siempre han estado en el frente de los cambios. Es algo natural para los jóvenes, es algo natural para los jóvenes, que muestren esa actitud y de hecho es algo, es por eso es por lo que nos castigan en cierto sentido. Siempre van a decir que somos idealistas, siempre van a decir que somos idealistas, que somos unos soñadores, pero creo que el problema no es que las jóvenes sueñen por un futuro mejor, el problema es que en algún sitio en ese camino tenemos que luchar. Y nos han dicho que tenemos que aceptar el sistema tal cual es, que tenemos que aceptar los abusos que afrontamos como individuales. Sí, pero no es así, por eso los jóvenes que tienen la capacidad y esa necesidad y la voluntad y el valor de soñar, eso es lo que es necesario para cualquier transformación social. Ya sea luchar por los derechos de las personas LGBTQ, que muchas personas de los jóvenes son las que están trayendo estas medidas progresistas a la hora de la igualdad de género. De las cuestiones que afrontamos ahora mismo, como la catástrofe climática, es natural que los jóvenes que son los que van a heredar de este mundo, que actualmente está en fuego, son quienes que tienen que estar luchando por esto ahora. Y supongo que eso también es un gran reto para nosotros como jóvenes, porque nosotros pertenecemos a todos los sectores de la sociedad como jóvenes. También somos la gente en las zonas urbanas, en LGBT, somos mujeres, somos trabajadores, somos la gente común de todos los sectores. Entonces es una necesidad para nosotros de unirnos mano a mano unos con otros para evitar este abuso y luchar contra este sistema. Y tenemos que estar luchando para cambiar las cosas, para que mejoren. Así que creo que esa es la razón por la que tenemos una energía muy vital en cuestiones de cambio. Gracias Rey, estamos acabando, se nos estamos quedando sin tiempo, pero también nos gustaría escuchar tu voz, Brianna. Completamente de acuerdo con lo que han dicho, Brianna y Greta, hay algo en los jóvenes, en el lugar en el que estamos en nuestro viaje. Y como estamos mirando hacia el futuro, hay un nivel de optimismo que el mundo necesita de los jóvenes. Y esa es la razón por la que los jóvenes y los organizadores realmente han estado en el frente de estos cambios, de estos movimientos de cambios. Y algo que tenemos es la pasión y la esperanza. Y como decía Rey, los sueños que son radicales y pueden realmente cambiar la manera en la que trabaja el mundo. Gracias, Brianna y Vanessa, quiero hablar de tu opinión sobre esto. Vanessa, quiero hablar de tu opinión de esto. Quiero empezar haciendo que tú te encuentras en un problema, en una casa en fuego, todo lo que puedes salir de esta casa. Entonces, es difícil para los jóvenes ver, el planeta se está calentando y todos los líderes están haciendo que sea peor. Y eso es difícil en mi corazón, que se están destruyendo el ambiente y que las personas están luchando para tener acceso a agua limpia. Y se está destruyendo sus razas por las acciones del gobierno y los líderes. Entonces, yo personalmente estoy preocupada por el tipo de futuro que estamos entrando. Y aunque la gente esté luchando para el futuro, creo que es importante que la gente entienda que la presencia de mucha persona es catastrófico, es peligroso, es miedoso. Entonces, si yo tengo una presencia que es miedoso en este momento, ¿qué piensan que voy a pensar en el futuro? Entonces, esto empuja a los jóvenes a demandar la justicia porque ya estamos viendo un presente que es difícil y que podemos ver un futuro bonito, pero estamos entrando en eso. Entonces, si estamos viendo la destrucción, podemos hacer todo lo que se pueda para llegar a algo, a algo mucho mejor, a conseguir un futuro saludable y sostenible. Entonces, es saludable para todos nosotros. Pues recibimos esas vacías. Y ahora es el momento para acción. No se escucha bien a ella. No le estamos escuchando bien. Nicky, algo está pasando en tu internet de nuevo. Si puedes pausar un momento, a ver si se puede alcanzar el sistema. Bueno, cuando estamos recibiendo promesas vacías, queremos liderar, por ejemplo, tres acciones que pueden hacer todas las personas que nos están mirando en ese momento. Uno es publicar tu historia de Instagram, algo del que has escuchado y usar el hashtag no more promises. Y luego es otro, es conectar con otra activista que no es de tu continente para conocer más gente. Y la tercera es ingresar a nuestro, nuestros avisos de correo. Y esto es en el chat. Así que tenemos estas acciones que pueden hacer. Y si tienes interés en saber qué hacer. Basado en lo que hemos hablado en el panel. Disculpe, no se escucha bien. Entonces quiero dar gracias a este panel increíble. Y Daniel y Ana, voy a dejar a ellos explicar lo que sigue. Buenísimo. Entonces yo quiero decir gracias a todas y voy a repetirle lo que se faltó. Entonces de nuevo al fondo de tu pantalla, donde puedes ver, hay diferentes acciones que te estamos animando a hacer. Entonces postear un tweet y allí hay un hashtag, hashtag no more empty promises. Y etiquetar a Fires for future. También seguir otro activista que no es de tu continente, de otro lugar y un valor. Lo que es valorable de tener esas conexiones, no solo hacerlo un momento, pero seguir con eso. Y se puede ir a nuestro sitio web. Y luego la próxima sugerencia es unirte a nuestra o ingresarte en nuestros avisos de correo. Entonces vamos a ir al último paso. Tenemos una acción más sobre escribir en una hoja una carta. Disculpe, no se escucha. Se está cortando su canción. Recuperación justa para todos. Y es una carta que puedes mandar al correo electrónico que vamos a compartir en pantalla ahora. Entonces vamos a cerrar. Entonces vamos a decir, agradecer a los panelistas. Gracias por sus palabras. Y Nicky, tú, yo y Ana vamos a terminar. Entonces vamos a tratar de arreglar una pancarta global. Y hablando en este espíritu, cuando nos ponemos más adultos, empezamos a aceptar lo que es. Y aceptamos lo que ha sido el estatus quo. Y como un acto de resistencia, solidaridad y la manera en que somos nosotros, podemos cambiar para seguir luchando y resistiendo. Y vamos a hacer una pancarta global como un trabajo que vamos a crear esto. Si pueden ver este ejemplo. Entonces, esto es que dejar de invertir en los criminales climáticos. Y lo que vamos a hacer en un momento es que cada persona, no tienes que ser súper artístico. Lo hice en un instante. Gracias, Ana. Yo empecé o intenté hacer. Este es mínimo. Y voy a agregar eso, pero solo tienes que crear una letra. Así. Lo vas a mandar por correo electrónico. Ahí está el correo. Foros a 350 punto org. Puedes tomar tu foto así. La letra. Y luego mandar. Y ahí. Nicky. Ana no está haciendo su trabajo, pero está en su corazón. Ahí se me va a colapsar mi escritoria. Tengo tantas hojas aquí. Entonces, tienes muchas acciones que hacer. No hay excusa. Bueno, estamos tratando de asegurar que ustedes no se quedan en su silla haciendo los activistas. Y entonces, pero queremos que sean activistas. Y lo que vamos a hacer entre los próximos cinco horas. Cuando estas cosas están tratando, tenemos un equipo que va a sacar todas estas fotos. Y se va a juntar en una pancarta. Y les animo a hacerlo ya de una vez. Con una letra. Con ninguna de las letras. Y intentaremos escribirle. Just recovery for all. Vamos a la letra. Just recovery for all. Y les quiero... ...que se me recuerda de las estrellas climáticas en septiembre. Cuando... No en el año. No en el año. No en el año. No en el año. En el año 2019. Fue el hecho de que muchas personas, especialmente líderes, dijeron cuánto esperanza y inspiración que tuvieron de los estrellas. Pero es como... ¿Por qué no puedes hacer algo con esa esperanza? Cuando Trudeau se convirtió en la marcha climática en Canadá. Y fue como... No necesitan que unirse en la marcha. Necesitan que no comprar una pipeline. Así que, también, es como... Toma mucha esperanza y inspiración de este panel. Definitivamente... ...y todo lo que hacen, que es la acción y solidaridad con los jóvenes en huelga. Y eso habla sobre la inspiración sobre los sentimientos. No simplemente luchar contra las tuberías. Pero, de hecho, simplemente es una inspiración para la lucha. No, ya no vamos a comprar más tuberías. Vamos a estar en la lista de cosas por hacer. También la cosa, una cosa que me gustaría enfatizar que realmente me llegó a mí, la importancia de que no son los pequeños pasos, sino que estamos buscando cambios estructurales más grandes. Y uno de los pedazos de eso es entender los mecanismos que crean esos cambios estructurales. Y la fuerza de la gente. Y eso solo puede ocurrir si nosotros contamos nuestra propia historia sobre cómo creamos nosotros esa fuerza, ese poder. Algunas de las sesiones que va a haber, vamos a ver historias sobre cómo organizarse en grupos locales, cómo buscar historias, cómo contar historias locales, cómo para establecer y ayudar a la gente para entender su propio poder, para que se involucren en cambios estructurales de gran escala, en lugar de cambiar las bombillas de casa o cosas que nos hacen sentir mejor, pero que son realmente cosas pequeñas, que son simplemente cosas que es como para cubrirse las espaldas por comunos sentimientos. Entonces, vamos a ir a los talleres. Si no han hecho esto antes, Ana les va a explicar cómo ir a ello. Van a ir al... No, voy a seguir... No voy a puntuar porque no sé exactamente dónde hay que apuntar. Entonces, donde dice sesiones, van a poder ver, filtrar las cosas que las sesiones que van a estar en directo ahora y pueden elegir entre las últimas... El último contenido que tenemos para ustedes, lo único que tenemos es que si hay una... Va a ver, las sesiones van a estar grabadas, los panales, las sesiones de los movimientos son grabadas y las otras también. Grabamos la máximo de sesiones posibles, pero siempre con el consentimiento de los facilitadores y los participantes. Así que grabamos el máximo posible y todas van a estar disponibles en nuestra página web. Pero seguramente vamos a necesitar unos días para poder subirlas y poder dormir entre nosotros. ¿Nosotros mismos poder dormir? Por favor, duerme. Entonces, vamos a abrir las sesiones ahora para que la gente pueda seguir las instrucciones que nos acaba de dar Ana. Gracias, Ana. Gracias a Niki. Gracias a todos los panelistas y a todos los anteriores que han estado contribuyendo a esta magnífica historia. Es increíble poder escuchar toda esta pasión, todo este conocimiento. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que están escuchando esta conversación. Y toda esta conversación ha sido grabada y luego la podremos poner para que esté a disposición de todos. Gracias, Niki. Nos vemos enseguida, Ana. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.